El conocimiento de Dios está naturalmente arraigado en el entendimiento del hombre. En este texto se aborda la universalidad del sentido religioso en la humanidad, así como la importancia de este sentido en la vida de las personas. El autor argumenta que todos los seres humanos poseen un instinto natural que les lleva a reconocer la divinidad. Incluso en las culturas más primitivas o entre personas que niegan la existencia de Dios existe un arraigado sentido de lo divino. La idolatría, según el autor, es una manifestación de este sentido innato de lo divino en la humanidad. Se refuta la idea de que la religión fue inventada para controlar a las masas. Aunque algunos individuos pueden haber manipulado la religión con fines políticos o de control social, el sentido religioso es intrínseco al ser humano y no puede ser eliminado. Incluso aquellos que niegan la existencia de Dios sienten la influencia de este sentido en sus vidas. El autor observa que aquellos que más niegan a Dios a menudo experimentan un profundo temor de él. A pesar de sus negaciones públicas, en su interior sienten el peso de la conciencia y el temor a la ira divina. Esto demuestra la persistencia del sentido religioso en la humanidad. Se concluye que el sentido religioso es una característica innata de la humanidad y que aquellos que no la reconocen o buscan suprimirlo están desviándose de su verdadero propósito. La religión, según el autor, es esencial para el desarrollo humano y la búsqueda de la felicidad y la inmortalidad. En resumen, el texto resalta la presencia universal del sentido religioso en la humanidad y argumenta que este sentido es fundamental para la vida humana y el desarrollo espiritual.